No atira Y te quiero mujer Toca herida en paz Te quiero mujer Porque te Online en paz Porque te Antonio en paz Ya importa ¡Gracias! 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 Música Tú no sabías quién es, porque a mí te pasaba Y te gustaba de mí, cuando yo no esclava Pero ya me sentía bien, como yo no, mismo Pero ya me sentía bien no somos vamos hacer y al gar 僧i a mí, cuando yo no salía en casa ¡Gracias!